Qué lindo es Nueva York, pero detrás de esta belleza se ocultan tantas cosas extrañas Hola Reino, dime cómo ha sido tu vida aquí en Nueva York Para yo vivir aquí no ha sido fácil, en un apartamento de pleno brón Y si no es un tiroteo la sirena, cuando no es una ganga es un olor Es Nueva York y yo, yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz Yo solo quiero vivir aquí y pasarme el día entero feliz Yo me levanto de la cama, quién sabré qué día es hoy Voy directo al baño, hace un poco de calor, yo me cepillo los dientes y cojo el jabón Abro la ducha con precaución, agua caliente, fría, pares, pareja, nación Como de costumbre siempre con esta canción Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilón, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Cojo la crema, el rasurador, me afeito la cara, luego me unpo el alcohol Aunque me moleste yo resisto el dolor, si quiero moño, bonito pues aguanto el jalón Me miro al espejo y me peino a la vez, un poco de hielo y otro de gimnate Mi madre me grita si ya termine, me limpias el baño y te seca los pies No quiero el reguero de la otra vez Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Con los rosarios en mi son, oye vacila este son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo convenzo a mi madre que todo está bien, que ya limpie el baño y me seque los pies Pregunto la hora, no lo puedo creer, las seis de la tarde tengo que correr Me pongo la ropa, decido comer, me poso un poquito y me bebo el café Leo la prensa que puedo leer, oferta de trabajo, al fin la encontré Joven no ha puesto que hable inglés, de 22 a 30 que tenga seis pies Que vista elegante y de aspecto francés, como yo soy latino, no me preocupe Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba que vacilo, oye vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Oye el swing Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Suena el teléfono mi pana Raúl, me acuerda que es viernes que hay baile en el club Y usas mujeres, sonido ambiente, yo no lo olvido, yo lo tengo presente Cuelvo el teléfono, me arreglo después, el nudo de corbata por quinta vez Dios mío que es esto Mi madre exclamó, el bill del teléfono ya le llegó Pagará más que nunca yo creo esta vez, pues todos se pasan llamando colés Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York To-ton, 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 to-ton Tocan la puerta, pregunto quién es, responde apurado El super José Acuerda que el guirre lo apaga a las tres Que tenga cuidado con el payescape Que la tubería se ha vuelto a romper Oye John, oye John Me grita Rafa, yo le digo, ¿qué fue? ¡Me pegaron un tiki a tu carro otra vez! Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Caramba, qué vacilón, oye, vacila mi son Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York Yo me despido de todos y beso a mi madre Ella me aconseja, ten cuidado en la calle Enciendo mi carro, alguien me bifió Si no es mi novia, ¿quién diablos llamó? Un número raro, clave 9-11 Tenía que saberlo, eran las chicas del bonche Recorro la calle y cruzo el pro-pro Llegando a Manhattan, el pinche se armó Ya mataron dos ¿A quién me mataron? Tony preguntó, como nadie ha visto, nadie contestó Si tú no lo sabes, tampoco sé yo Dime si todavía tú quieres Vivir en Nueva York Me encanta el calor de mi tierra